No se mueva de su asiento porque es hora de abrir un expediente más aquí en Telediario. Conozca las historias y secuelas de una bala perdida. Lo que en un momento fue creada para las guerras ha pasado de un terreno de batalla a circular entre nosotros a diario. En un segundo un disparo ha cambiado el destino de muchos, llevándolos a la muerte y en otros casos sobreviviendo con las secuelas. A paso lento, doña Estela y su hijo de tan solo un año son ejemplos de cómo su vida cambió de un momento. A tres leñas íbamos, a tres leñas íbamos por allá abajo. No solo como un cuetillo, como un cuetillo. Cuando yo sentí aquí y le dije a la compañera, mire me pegaron, le dije yo así y así pasó. La tragedia fue mayor cuando doña Estela vio a su hijo también herido por la misma bala. Cargaba yo al bebé, él tiene ahorita va a cumplir año y dos meses. ¿Qué le pasó? Pues a él le pegaron en esto de la canillita, la rodillita, pero gracias a Dios que solo le agarró la carnita, no le agarró otra cosa. O sea, dijo, y el bebé ahí está, está caminando, gracias a Dios. Tras permanecer unas 48 horas, madre e hijos salen del hospital para regresar a una humilde viviente en Santa Elena Varillas. De ahora, tiene una segunda vida para ver crecer a sus tres hijos. Yo estoy sufriendo, tengo mis hijos, estoy operada, me estoy sufriendo, no estoy comiendo como es. Yo me siento más o menos y le doy gracias a Dios que no pasó nada a mí, ni pasó nada a mi niña. Aunque surge una duda. Saber quién fue. Pues no le podría decir, no le podría decir, porque como yo la verdadera mente, solo aquí me mantengo en la casa, dijo, y ese día aquí iban a hacer leña y lo que me pasó, verdad, sin que yo no sé quién fue. Una pregunta que también se hacen miembros de entidades como ERAS, quienes han evidenciado muertes por balas perdidas. 21 en 2012, 20 en 2013 y 10 en 2014, que este último dato aún es preliminar. Aunque solo uno de 20 casos son denunciados, determinando que la mayoría de víctimas de balas perdidas mueren, irónicamente, en su propia vivienda. Lamentablemente, hasta que a uno le pasa, uno se evidencia el problema. Uno puede estar tranquilo, calmado y no creer que no le va a pasar nada, pero cuando uno le pone atención al tema, se da cuenta que esto es bastante grave y se da cerca de nuestras comunidades, cerca de nuestras casas. Casos que se incrementan con las fiestas de fin de año, en donde pareciera tomar más notoriedad este tipo de casos, lo que motivó el interés de quienes hoy se dedican a dar un seguimiento a este tipo de situaciones que hoy parecieran olvidados. La asociación surge por la muerte de mi madre a raíz de un disparo realizado al aire en el 2009. Y muchas de las personas que trabajan y colaboran con nosotros son personas que conocen a alguna persona que ha sido víctima de un impacto o que tienen algún familiar que ha sido impactado por un disparo al aire. Registros de la Policía Nacional Civil detallan un total de 4.128 muertes por arma de fuego en Guatemala el año pasado. De ellos, 33 fueron por consecuencia de una bala perdida, 23 hombres y 10 mujeres. Aunque también resaltan 296 personas con heridas con este tipo de disparo en directo. Pero tampoco reporta, porque ya eso ya no le interesa a Inasif. Si fue ataque directo, fue esto. Prácticamente quien se queda revelado que recaba en el hecho es Policía Nacional Civil. Y que de alguna manera sus registros también son un poquito vagos para poder llevar esos controles. Sin embargo, esta base de datos detalla que la mayoría de víctimas se encuentran comprendidas entre los 18 y 25 años de edad. O que existe un subregistro que confirma cómo esta práctica no respeta edad. Pues hay casos de recién nacidos. Lo que nos llama la atención es que se reciben gran cantidad de reportes de menores. Creemos que es porque los menores se mantienen generalmente al aire libre en el patio. Y son más propensos a recibir estos impactos de bala, más que un adulto. Para ambas instituciones, uno de los principales problemas de dicha situación es el libertinaje de las armas en el país. Según autoridades de la Dirección General del Control de Armas y Municiones de GICAM, se han registrado unas 250.000 armas. Tan solo el año pasado fueron registradas 31.658, una cifra que pareciera corta. El informe enviado al Ministerio Público y de Gobernación contiene un desglose de armas cuyo registro no fue actualizado el año pasado. Más de 100.000 pistolas, más de 40.000 revólveres, más de 40.000 escopetas, unas 32.000 rifles, unas 11.000 armas deportivas, para ser un total de 223.000 armas aún pendientes. Pero contrario a este dato, un estudio presentado en 2014 por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, estima que en Guatemala circularían entre 2 y 3 millones de armas de fuego ilegal, dato que aumenta 5% cada año. Y esto es otro de los agravantes de esta situación, es que hay muchísima arma. Aquí cualquier persona está portando un arma y además la está portando de manera legal porque aquí es sumamente fácil conseguir una licencia de portación de armas. Independiente a la polémica estadística, a la muerte o a las heridas de las víctimas de balas perdidas, ¿qué pasa con la investigación? ¿Con capturas o condenas? Al final se establece, ¿quién fue?